Música Toda religión, don Alfredo, está envuelta en algún misterio porque a veces estas personas se ven a sí mismos en el cuerpo como desde lejos pero puede aparecer otra persona que no es la que usted quiere ver que se hace pasar por la que usted quiere ver y decir, jaja, se ríe, el ente, jaja hombres voceros de Dios si hasta los burros profetizan que cuando hay una presencia diabólica hay discordia alrededor entre las personas muchos curas cuelgan la sotana y cuando cuelgan la sotana le echan la culpa a la institución yo no le echo la culpa a la institución Música Desde 1998, Audiomédica la ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología A lo largo de estos 22 años nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos Audiomédical calidad de servicio y alta tecnología auditiva Hola, un placer saludarlos, señor, señora estamos en contacto nuevamente con ustedes a través de nuestro canal YouTube y por encargo exclusivo de Audiomédica se ha hecho una audiometría ahora último hágasela porque le va perdiendo un poco la audición y es bueno corregirlo a tiempo y para eso está Audiomédical con una detención perfecta una tecnología de última generación con todo lo que usted necesita ya más de 25 años en el mercado nacional Audiomédical, no lo olvide que es quien nos permite estar conectados con ustedes a través de la radio, radio de Cada Día Mejor a través de este canal YouTube y a través de la revista Cada Día Mejor todo en nuestra plataforma cadadiamejortv.cl cadadiamejortv tv corta punto cl la suscripción es gratuita no tiene usted que pagar nada y va a quedar con nosotros haciendo crecer nuestra familia día a día hoy vamos a tener con nosotros a don Hugo Cepeda que fue muy conocido en la televisión aparecía en todos los programas tenía una visión especial de la vida de las cosas un hombre muy cristiano hoy día vamos a hablar mire de espiritismo de vida después de la vida hay vida después de la vida de las personas que pasa con las personas que están clínicamente muertas una cantidad de tiempo determinada vamos a hablar también de otros temas de este tipo de la muerte de tantas cosas que del exorcismo existe el exorcismo es real esa situación todo lo vamos a descubrir con don Hugo Cepeda que aquí está con nosotros don Hugo dígame usted por qué esto del 1 de septiembre de noviembre hay que ir al cementerio llevar flores la gente pero muchas cantidades cuál es la razón en realidad don Alfredo deberían ir el 2 de noviembre pero aquí en Chile no hay feriado porque el día primero de noviembre es el día de todos los santos o sea todos aquellos que ya están en el paraíso y que realmente el que está en el paraíso ya es santo porque hay muchos santos que nosotros ni usted ni yo conocemos entonces celebran todos el día primero de noviembre como los grandes triunfantes los que realmente siguieron a Cristo y que han sido justificados y el día 2 de noviembre es para los fieles difuntos los que están en este momento en el estado de si hubiéramos de estar en el purgatorio están precisamente en el estado de penitencia y todavía no han se ha perfeccionado suficiente para subir al cielo y aquí hay una cosa bien importante Alfredo que es los misterios del cristianismo el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo pero Jesucristo comparte también con nosotros una suerte de mediación porque lo que nosotros hagamos por eso que están en el purgatorio lo favorecemos podemos ganar indulgencias plenarias en favor de ellos podemos presentar un sirio una oración mandarles una visión y todo eso los beneficia y Dios precisamente por nosotros los beneficia a ellos los beneficia a ellos ¿qué es la muerte al final? bueno la muerte fue definida por los científicos como la cesación de la vida pero ¿qué pasa Alfredo? usted no sabe en qué momento se produce la muerte porque la muerte más que un instante es un proceso que nosotros creemos que comienza cuando viene una paritización total de todo el sistema orgánico nuestro pero no sabemos nada más de eso y bueno el alma pervive y se enfrenta al juicio particular y es ahí donde precisamente vienen nuestros sufragios por los difuntos y hay una cosa si uno sacara del purgatorio a un difunto se imagina usted el amigo que se ha hecho en el cielo para que intervienga a favor nuestro porque los del cielo intervienen a favor nuestro y nosotros los que están en el purgatorio ¿pero hay vida después de la vida? si por supuesto hay comprobación porque la única persona que ha vuelto es que ha resucitado es Lázaro y bueno y Jesucristo Jesucristo claro no otros también han resucitado lo que habría de averiguar si acaso estaban verdaderamente muertos o no lo que pasa es que toda religión don Alfredo está envuelta en un misterio en el cual el fundamento es la fe si nosotros probáramos científicamente los misterios de la religión dejaría de ser religión o sea en el fondo tiene que ver porque el acto religioso de parte nuestra es eminentemente de confianza en confianza a las enseñanzas que hemos recibido ¿cómo es la vida después de la vida? la vida después de la vida depende si hemos sido malos ¿usted cree en el juicio final? si y en el juicio particular también o sea de que realmente todos van a dar cuenta a Dios de nuestros actos y Dios va a hacer justicia pero tranquilice don Alfredo por si tiene muchos pecados mucho no me asuste por favor le voy a repetir cuando don Quijote de la mancha aconsejaba a Sancho Panza respecto a cómo debe ser juez y todo dijo al final no olvides nunca Sancho que en Dios todos sus atributos son iguales pero siempre campea a nuestro ver con más fuerza el de la misericordia que el de la justicia confiamos en la misericordia confiamos en la misericordia entonces exactamente yo cometió tantos pecados que un tiempo quería ser de Colo Colo cuando era chico figúrese imagínese pero hubertito pero no importa es una broma no jugador irrespetable el mío habría sido si hubiera querido ser dirigente perdón y la persona que está clínicamente muerta dice que ve un túnel un túnel y generalmente con gente ya fallecida ¿es real eso? mire la ciencia al respecto ha avanzado bastante nosotros cuando ya la persona ya está agonizando ya prácticamente en estado vegetativo se van muriendo las neuronas que son las últimas que van a morir y a medida que van disminuyendo cada vez más expelen ciertos fotones eléctricos que son de luces entonces ahí porque todos experimentan más o menos lo mismo lo mismo un túnel exacto uno no vuelve por supuesto y otros vuelven y los que vuelven tienen una experiencia bastante semejante en el sentido de que ven por ejemplo seres queridos ven otras personas y se producen dos cosas o ellos retornan o le dicen todavía no entonces vuelven nuevamente y hay una especie de doblamiento además porque a veces estas personas se ven a sí mismos en el cuerpo como desde lejos claro entonces este es un proceso biológico de cierta importancia que la ciencia lo está investigando mucho por eso es que ha avanzado bastante sobre este punto ¿qué opina usted del espiritismo? del espiritismo bueno vamos a ver una cosa las apariciones hay dos tipos de apariciones las apariciones espontáneas y las convocadas o sea si yo convoco ¿me puede aparecer una persona que quiero ver? sí pero puede aparecer otra persona que no es la que usted quiere ver que se hace pasar por la que usted quiere ver cuidado el demonio si hacemos una huija por ejemplo usted abre portales pero no sabe qué manchar puede creer usted que es su abuelita porque usa los mismos lenguajes su abuelita todo pero no lo es pero no es y el diablo como sabe más por diablo imita todo pero la espontánea es importante de repente hay Dios permite ciertas apariciones cuando se necesita oraciones cuando se necesita dar algún mensaje ¿cómo poder comprobar? ahí hay una manera de comprobarla ¿cómo? los animales los animales no tienen psicología como nosotros por lo tanto ellos no ellos no se sugestionan nosotros sí el animal es pura sensibilidad por lo tanto capta lo que se le presenta su sensibilidad si en el rincón por ejemplo del libro en nuestra casa hay una presencia pierda cuidado que un gato o un perro o atacar o huir se va a dar cuenta él lo va a percibir lo va a percibir intuitivamente objetivamente esa es la única manera que yo estimo que es la que a mí me da la sensación o sea a mí me da la comprobación de que puede haber una presencia ¿usted ha hecho espiritismo mire cuando chico todos nosotros hemos hecho huija normalmente a mí me echaban porque me da tentación de risa pero que muchos amigos y muchos actualmente yo conozco un caso de un niño que se dedicó a hacer huija tenía 15 años y se transformó en autista porque en realidad quedan después con daños psicológicos que tienen que ver psiquiatras o incluso participan en sectas ¿y del exorcismo qué opina? bueno el exorcismo ¿usted ha presenciado un exorcismo? el exorcismo va que nada investigaciones respecto al exorcismo sí he presenciado una muy especial que creo que una vez la narré a usted me parece hace un tiempo en realidad lo que pasa es que el exorcismo es muy excepcional porque es cuando se estima y hay una presunción muy seria de que una persona está siendo poseída por el diablo ¿pero usted lo vio personalmente? sí yo vi ¿y esa persona estaba poseída por el demonio? estaba poseída yo le voy a decir esto fue en Italia esto lo he contado otras veces en la ciudad de Láquila por ahí por los años 80 que a mí me invitaba siempre yo iba a ver que era el arzobispo Láquila que había sido anuncio aquí en Chile así que lo conocía y una vez lo acompañé a ver que se está investigando que una posibilidad de una posesión diabólica y efectivamente entramos a una pieza y ya estamos en verano frío enorme una pieza grande al fondo había una cama grande también y una niñita de alrededor de 14 años dos tipos macizos que por si quería agredir porque a veces tiene mucha fuerza su madre al lado y el sacerdote que hacía la investigación leyendo la Biblia estuvimos observando un rato y con los 4 o 5 minutos llega y y la niña comenzó a hablar o sea el ente que estaba dentro de ella y el ente hizo un análisis de algunos acápices de la Biblia comenzó en varias lenguas por ejemplo tomó la pistola de Pablo y dijo en griego que quiere decir en el todo pecado lo dijo en latín lo dijo en italiano y en castellano porque yo era el único de la catedra y empezó a analizar la Biblia después al comienzo y ahí uno y los cien varias lenguas tergiversando muchas cosas sucedieron dos casos uno estaba hablando en latín un latín clásico y yo no entendí porque mi latín es de arrabal napolitano en el siglo XIII nomás y llegó y me dijo en castellano estoy diciendo tal cosa se dio cuenta entonces de repente aquí vino lo que más me llamó la atención el sacerdote que estaba investigando leyendo la Biblia de repente dice no hay que olvidar que los profetas son los voceros son hombres voceros de Dios y dice jaja se ríe el ente jaja hombres voceros de Dios si hasta los burros profetizan desde 1998 Audiomédica la estaba a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología a lo largo de estos 22 años nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos Audiomédical calidad de servicio y alta tecnología auditiva el sacerdote que estaba investigando leyendo la Biblia de repente dice no hay que olvidar que los profetas son los voceros son hombres voceros de Dios y dice jaja se ríe el ente jaja hombres voceros de Dios si hasta los burros profetizan pero como los burros era profetizar sabe usted que en el éxodo uno de los libros de la Biblia hay un caso que es semejante la burra de Balán que profetizaba eso no lo sabe nadie entonces imagina es algo un experto bíblico entonces le dije yo al arzobispo monseñor le dije yo yo creo que esto es suficiente porque aquí tiene que haber una posición diabólica hablando cuatro lenguas que esto y mire vamos a hacer esperemos un momentito investigar y el ente me dice sí pues no soy impaciente y cometo otro error ¿quién es? ¿a ti qué te importa? todo esto en castellano la niña no es la castellana ¿a ti qué te importa? ¿por qué te tengo que decir mi nombre? ¿eres uno solo? te dije que esas cosas no te las voy a contestar bastante feco entonces el arzobispo dijo esperemos un poco sí pues hágale caso al sujeto del lado me dijo termina esto y aquí viene lo más terrible comenzó como una oruga a hacer esto esto sumiéndose por la pared como una oruga puso los brazos en cruz los ojos en blanco y los pies estirados más o menos una cuarta por sobre la cabecera de la cama entonces estuvo más o menos que un minuto y medio ahí y ese día llegó bajó lentamente y se puso a dormir ahí por supuesto decretaron que tenía que haber precisamente una posición diabólica y se hicieron dos sesiones por el exorcista y sanó ¿y lograron liberarla? sí lograron liberarla ahora usted sabe que el exorcismo usted sintió un poco de miedo cuando estaba viendo pavor no solamente miedo sobre todo alentar ya el frío porque hay un ambiente frío además había un ambiente denso así como si hubiese sido viscoso como si hubiese sido cortado con una hoja de fristar ¿y por qué le había sucedido eso a esa niña? ese es el misterio más grande porque la niña gente inocente claro otra gente que no lo es hombres, mujeres gente incluso al padre Pío le pasó así santo y todo por lo tanto ese es el misterio más grande porque este y no el otro en el fondo porque existe y se permite Dios estas cosas las permite para que sepamos nosotros qué clase de enemigo tenemos ¿cuánto tiempo estuvo la niña con esta? esta niña más o menos cuando me informaron a mí ahí la niña más o menos que estaba con situaciones raras hacía tres o cuatro meses tres o cuatro meses pero no situaciones raras primero claro primero para con síntomas cosas raras primero primer síntomo blasfemia bueno todo lo que es relación cae mal destruir el elemento religioso decir por garabato por todo además fuerza muy superior a la que corresponde a la persona además también hablar varias lenguas incluso cuando el lenguaje no la mejor pero el signo más patente que la gente no se lo estima que cuando hay una presencia diabólica hay discordia alrededor entre las personas pelean la familia pelean con los vecinos como que se contamina todo en la mente luego le puedo preguntar porque usted se retiró de sacerdote ay por las canillas el lorito en alfredito menos averigua de hoy perdona pues hay tantas cosas que pasan en la vida porque usted es teólogo es tan creyente sabe tanto de la biblia sabe tanto de la historia sagrada del mundo pero es que sepa esas cosas no quiere decir que yo por eso me atreví a preguntarle no cree que no es una cosa el hecho que uno sepa no quiere decir que uno sea bueno una cosa lo voy a decir en general muchos curas cuelgan la sotana y cuando cuelgan la sotana le echan la culpa a la institución yo no le echo la culpa a la institución soy principalmente yo el responsable se casó después me casé después exactamente y tenemos un hijo también ¿usted cree en el celibato eclesiástico? buena pregunta don Alfredo fíjese que el celibato que en el rito latino de la iglesia católica apotélica y romana los sacerdotes se comprometen a tenerlo pero cuidado en el rito latino que obedece al papa perdón el rito griego de los que obedece al papa no estoy hablando de los ortodoxos se admiten personas casadas al sacerdocio claro pero tienen que casar y lo vio el ortodoxo pero tienen que casarse antes de ser ordenados ordenados sacerdotes no se casa nadie por eso alguien dijo una vez que nadie cuida más a su mujer que un poper ruso porque exactamente igual que aquí usted conoce diáconos casados claro lógico bueno si en vivo no pueden casarse de nuevo tampoco don Hugo y todo esto que ha pasado en la iglesia pero puede pero puede derogarse el celibato o sea no es no es doctrina de Jesucristo eso es una disciplina de la iglesia posteriormente que se introdujo con todo esto que ha pasado en la iglesia usted vio cosas extrañas cuando era sacerdote no yo nunca nunca supo nunca le comentaron nunca hubo un rumor mire lo que yo vi o sea yo más o menos seguro aquí había algunos sacerdotes un tanto cargados a la ternura pero como quiere como quiere que yo nunca denuncia a nadie porque pero usted no lo vio le contaron o vio por ahí dígame la verdad vi algo por ahí vio algo pero yo no le di mayor importancia en el siguiente sentido que son debilidades humanas ya se confesará esa presidencia pero abuso de menores no me consta nada y nunca escuchó tampoco no escuché tampoco caso de denuncia de menores usted conoció a Caradima si lo conocí bastante a Caradima que le parece mire el caso Caradima es un caso bastante difícil de resolver yo le doy una pregunta a usted al revés todos estos pedófilos que hacen tanto mal los meten a la cárcel salgan y siguen de pedófilos no se pueden retener son perfectamente normales psíquicamente hablando no ahí está el problema nunca esa es la duda que me está hemos conversado con Margarita Rojas se acaba de salir y yo la saludé sí y ella dijo lo mismo ese es el problema yo digo ¿qué va a ocurrir de aquí a 20 o 30 años que somos unos crueles nosotros que los mandamos a la cárcel en lugar de mandarlos a un hospital especial que no salieran más porque el mal que hace es de este enorme por eso mismo pero claro que la maldad mayor es la pedofilia es una cosa pero usted partirió la pena de muerte en casos insalvables en casos excepcionales sí en casos excepcionales excepcionales no en cualquier caso porque el parlamento aquí preguntándole a nadie la abolió la abolió y no sin preguntarle a nadie de los electores exactamente si usted hace una encuesta ese es el problema don Alfredo si usted hace una encuesta hace la encuesta por todos la encuesta dice pero por qué no hace una encuesta entre los partidarios y los contrarios a la pena de muerte claro porque hay gente que no se puede ni rehabilitar no te decía Margarita Rojo entonces no tiene ninguna opción más que seguir cometiendo delitos además hay una cosa si nosotros estudiamos profundamente lo que es la pena el efecto principal no es la reeducación del reo porque entonces tendría que estar en la casa hasta que se reeduque pase 10, 15, 20, 30 años no pues a él le manda una pena porque con 10 años ¿qué dice el reo paraíse? ya pagué claro exacto y voy a mañana a delinquir de nuevo exacto y no lo puede reter o sea que en el fondo la retribución es el principal efecto de la pena don Hugo le quiero decir una cosa mire le voy a dejar echar la pregunta porque vamos a ir a comercial ya ¿qué le parece? lo voy a leer para ser exacto lo que dijo en revista sábado del Mercurio el sacerdote Marcelo Guidi dijo que la actual iglesia católica chilena debe morir y ojalá no tenga resurrección bastante dura la frase bastante impactante pero en realidad todas estas crisis tenemos que analizarlas al menos los que son creyentes desde el punto de vista de la fe las crisis en la iglesia han sido numerosas para empezar no nos olvidemos que al comienzo del siglo XV hubo un tiempo en que hubo tres papas simultáneamente y se comulgaban unos a otros mayores corrupciones muchas peores sin embargo no olvide usted que la iglesia católica es la institución que ha durado más tiempo en el mundo culturas y anteriores pero la institución dos mil años eso quiere decir que es la fuerza divina la que la mantiene si no ya habría desaparecido acomodándose en diversa ocasión al poder político ojalá fueran algunas diversas nomás yo diría muchas más también y además ejerciendo el poder político creo que los grandes errores que cometió la iglesia es cuando se apoderaba cuando tenía estados temporales cuando en el fondo el papa era más político que religioso pero en el fondo lo importante es que el papa vicario es Cristo su cerebro obispo de Roma él entonces en cuanto a la doctrina los papas no fallaban hay papas que se portaban pésimos el papa Borgia por ejemplo tenía amigas tenía todo que entrar al Vaticano amantes no por pasillos secretos sino que por las puertas anchas amantes la tenían pero sin embargo en los aspectos doctrinarios nunca fallaron ahora lo que pasa por ejemplo hay que reformar yo estoy de acuerdo que la iglesia chilena cómo va a resucitar si para resucitar en realidad tendría que estar muerta y estar muerta ha perdido la fe toda la gente hay gente que ha perdido la fe pero hay mucha gente que ha perdido la ha perdido hay que reconocerlo pero esa gente puede recuperar pero hay cosas muy curiosas sabía usted don Alfredo que el dinero el culto que ya antes casi nadie pagaba ha aumentado el pago estos dos últimos años ah para darle más fuerza a una renovación a una renovación él seguía templos por ejemplo en ciertos lugares que no iba nadie me contó un sacerdote el otro día que eran 30 o 40 personas ahora son de 150 pero usted en lo personal se decepcionó bueno yo me decepcioné bueno ya conozco a mi edad tanto la naturaleza humana que ya no me decepciono pero al menos me di cuenta que cosas que yo no captaba ahora haciendo memoria ahora por ejemplo no me llamaba mucho a mi la atención pero no sabe esos sacerdotes que le gustaba estar siempre con jóvenes y con niños y que no no con los adultos casi bueno yo no lo relacionaba con nada ahora lo estoy relacionando pero el hecho mismo por ejemplo del ejercicio el grave problema de la velocidad del sacerdote es usar de su ministerio usar el poder espiritual el poder espiritual para obtener bienes y yo creo que realmente eso es lo que ha hecho un daño enorme a la iglesia enorme creo que otro también que yo estoy ahora sospechando un poco que pueden haber casas de brujas también sobre todo si hay muchas indemnizaciones por medio pero en realidad reconozco que un porcentaje mayor del que yo creía está en estos asuntos una última cosa muy breve usted está a favor de las tres personas que denunciaron todo esto yo al principio estaba en contra y cambié de opinión ¿qué le parece Sati? bueno Monseñor Sati en realidad la época en que le toca actuar usted sabe que este asunto que sabemos de la pedofilia ahora no es antiguo antiguamente se creía que no podía curar pero efectivamente parece que hay cargos respecto a él pero yo emociones Sati y también luego emociones racis yo respeto a los pastores y le doy el beneficio a la duda mientras no sea juzgado por lealtad porque yo amo a la iglesia por sobre todas las cosas yo estoy de acuerdo con usted y le respeto perfectamente en su punto de vista pero yo que soy un poco más mucho más alejado de la iglesia que usted me impactó la cantidad de sacerdotes eso no lo habría esperado nunca yo tampoco nunca y al principio tampoco creí que eran tantos claro que hay algunos que han sido absueltos ya por la justicia algunos el problema es que el Vaticano o sea Roma la palabra Vaticano el jefe de Estado el Papa no tiene ninguna importancia no importa cuánto es obispo de Roma el Papa en este momento está apretando a la escalija bastante fuerte ¿Usted está de acuerdo con el Papa Francisco? ¿Le gusta la manera de actuar? Sí, yo creo que él está haciendo en este momento una profilaxis dentro de la iglesia y creo que es muy necesario y yo creo que en ese sentido va la palabra el Padre Giri ¿Y por qué se piensa retirar de la televisión de a poco? No, de a poco retirarme mire señor Lamarín yo tengo 82 años pero representa 40 muchas gracias a tu madre esperamos que las damas opinen lo mismo que usted ellas tienen algunas dudas al respecto si un día yo me encuentro claro un día me encuentro yo con unas damas que empezar porque nosotros los viejos nos la creemos todas entonces me dicen un pinopi yo me la creí y después me pasó película el otro día me encontré con un grupo de damas la salud aquí estoy pues estoy viejo pero no se le nota usted no lo notan pero ellas si lo notan sabias opiniones de don Hugo no se puede negar no se puede negar que él tiene una visión especial de las cosas de la vida entiende mejor que nadie quizás aspectos tan desconocidos como los que acabamos de tocar en esa entrevista audio médica le invita mañana si mañana le invita con otro cada día mejor de lunes a viernes estamos a las 8 de la noche en nuestro canal youtube no lo olvide mañana tendremos a Claudio Fariña periodista de televisión nacional que hacía una verdadera historia con cada una de sus notas que de repente desapareció nosotros preguntamos que será de él y tenemos más de 15 mil visitas más de 15 mil visitas de gente que está interesada en saber de Claudio Fariña por eso lo vamos a tener mañana vía Zoom en directo a Claudio Fariña hasta mañana chao cada día mejor chao